Medellín la bella villa, sos nuestro amor verdadero, el mismo que hoy nos inspira, trove trove compañero. Ya solo quedamos seis y se nos acerca el fin, demostrándole a Colombia lo linda que es Medellín. Y nos trajeron a Laura, que se vino a dar un roce, pero para las mujeres hubieran traído a José. Yo sí soy como de malas, se baja esa mamacita, y preciso a mí me toca trovar con la más feita. Usted que me viene a hablar, como yo no digo nada, que me pone la loquillo, pa' salir más engañada. Deje de ser mentirosa, en mi proba la corrijo, usted hace ya mucho tiempo, viene pidiendo mi un hijo. Hoy mi propósito acá, lo tengo bien definido, porque yo vine a ganar y no a buscar marido. No vino a buscar marido, menos mal que no llegó, y si lo venía buscando conmigo no lo encontró. Usted vive en Bogotá, pero yo sí he notado, que hoy vino a Medellín como muy necesitado. Yo salgo en televisión, y me pingo hasta las uñas, y soy capaz que conquisto a la misma Laura Cuña. Más le tengo una noticia, que es mejor que usted se calle, o si no se eche encima al gobernador del valle. Usted aplausos se roba, y eso me pone contento, y yo en cambio me los gano, esa punta de talento. Yo aquí no vine a robar, yo no sé qué me discute, y si la gente me aplaude, lo que importa es que disfrute. Ella se viene en blue jean, su trova no la respalda, debería por lo menos usar una mini falda. Si tuviera mini falda, y cuando usted me vería, porque no tengo blue jean, también me criticaría. Don Joaquín el paletero, que ya es de la crema y nata. Trove, trove compañero. Espero que en esta ronda, de nuevo el señor me asista, pues gracias a él estoy entre los seis de esta lista. Pero ahora que somos seis, use más la inteligencia, a partir de este momento, hay que marcar diferencia. Llevo quince años probando, que no han rendido tributo, pero ya llegó la hora de ir recogiendo mis frutos. Llevo quince años probando, solo llevo la mitad, que irónica que es la vida, y lo duplico en calidad. El tiempo no interesa, no nos llamemos a engaños, porque para ganar tengo, hasta que cumpla cien años. O sea que siga aguantando, de una reputarle voy, yo no tengo tanto tiempo, para mí el día es hoy. He esperado quince años, construyendo mi talento, y yo no voy a perder lo que tengo en el momento. Yo siempre hago buena trova, pa' que la gente comparta, y no tengo que ponerme, a que me saquen pancartas. ¿Por qué me sacan pancartas? El hombre está jodido, ¿quién lo manda a usted no ser un trovador tan querido? Un trovador muy querido, ay que vaina tan sabrosa, querido por los hermanos, por la hija y por la esposa. Tiene toda la razón, este barra es muy ruidosa, solo por una razón, mi familia es numerosa. Su familia es numerosa, pero son treinta nomás, los que están aquí adelante, a mí me apoyan los días atrás. Porque viene en esta noche, algo trascendental, acompañar a Viruta, pa' que llegue a la final. Aprovecho previnuta, que va por televisión, porque sepa que ahorita no repite la ocasión. Y yo quiero aprovechar, este momento querido, pa' saludar a mi familia, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, pa' que su plata reparta, y fueron los que mandaron, con que comprar la pancarta. Si señor, muy bien, las puertas de Medellín, las hechizó un cerrajero, pa' que abrieran con decir, trove, trove, compañero. Yo tengo muchas ideas, pero hay una que me empuña, yo me imagino a Peralta, saliendo con Laura Acuña. Tengo una pinta perfecta, pa' que lo sepa, papá, si salgo con esa vieja, no sería novedad. Y no sea tan chicanero, pa' que sufra la derrota, porque usted no tiene cuerpo, para esa mamazota. Un momentito, chizón, y pa' que los criticamos, porque es que usted no es, muy bonito que digamos. Yo no es que sea bonito, pero yo pierdo la fe, hay hombre que al lado suyo, yo si pego más que usted. Usted pega más que yo, entonces yo le respeto, esa pinta de gigante, de mala gente y craqueto. Es que Laurita me dijo, me gustan los acuerpaos, y no me gusta Peralta, porque es muy nalgui chupao. En cambio ella me dijo, Peralta eres el mejor, tienes una cara linda y sos un flaco callador. Ella le miró la pinta, a este pobre paisano, que este carga el carril, repleto de colombiano. Repleto de colombiano, entonces pa' que papeles, si lo interesante es tenerlo de finas pieles. Y ahora cuando quede reyes, eso es lo que me conviene, el lunes me ve con ella, por allí en el resen. Usted no va a ser el rey, soy yo el que me consagro, y reconozca a ti sol, que usted pasó de milagro. Usted ya se que no sea rey, pero yo drogo hasta el fin, porque me queda el consuelo en el droga, Medellín. Usted ya se está entregando, delante de estas personas, pero yo sigo drogando, para alcanzar mi corona. Yo si me estoy entregando, estuvo muy elocuente, hombre me estoy estrenando, pero pa' toda esta gente. Y yo también me entrego, porque sé que lo merezco, y usted sabe de ti sol, que yo en finales me crezco. Ha sonado la canción.